Saludos, mi nombre es Carmentaína Pérez González, directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, adscrita al Instituto de Cultura puertorriqueña. Por este medio deseamos invitarles a las actividades para la celebración de la Campechada 2023 en honor a Lola Rodríguez de Tío. Asimismo, les exhortamos que visite la Biblioteca Nacional de Puerto Rico en la Avenida Constitución en Puerta de Tierra. En la biblioteca podrás consultar títulos como los cuadernos de poesía de Lola Rodríguez de Tío publicados por el Instituto de Cultura puertorriqueña en 1960. Los esperamos en la Campechada 2023.